Hay que decir que Santo Domingo Este de repente presenta un panorama mucho más interesante que el del Distrito Nacional. Y si usted se pregunta por qué esta aseveración tan contundente, paso a explicar de inmediato. Tenemos a Dio Astasio, que está metido en un lío que ha tenido repercusiones, pero lo peor para él no es el hecho puntual de la errata de Karim. Pero también tenemos a Julio Romero, pero que se ha convertido de repente en un elemento decisivo. ¿Y por qué? Amén de Manuel Jiménez, que eso lo voy a tocar en otro capítulo, es que son tantas cosas que no se pueden abarcar en un solo capítulo. En este yo me voy a concentrar en el tema de Julio Romero. Miren, Julio Romero se supone que es el candidato de la fuerza del pueblo. Pero a Julio Romero, de forma intermitente, se le ha estado solicitando que decline su candidatura para llevar en Santo Domingo Este también una candidatura conjunta que compita con la del oficialismo. Eso no es nuevo. Eso viene de antaño. Eso viene de lejos. Por eso yo decía, hay que examinar muy bien cuando hablamos de traición por parte de Julio Romero. Porque usted no se siente cómodo cuando ha invertido ya unos cuantos millones, cuando se ha expuesto a que le hagan una campaña porque esa es otra cosa. El asunto aquel de la adolescente o la menor, eso estaba en el pasado. Nadie se acordaba de eso. Pero en el momento que Julio Romero se convierte en el candidato de la fuerza del pueblo a la alcaldía de Santo Domingo Este, pues de repente surge de nuevo el tema. O sea, que no solo se trata del dinero invertido, sino también de la exposición moral. Yo no estoy justificando eso. Yo estoy exponiendo los cálculos que hace Julio Romero, con toda seguridad, y si es pertinente o no llamarle traición. Ahora bien, de cara a la incertidumbre de una jugada contundente para sacarlo de circulación, el oficialismo no es tonto. ¿Y qué hacen? Bueno, contactan a Julio Romero y le hacen una oferta que él no puede rechazar. Tu campaña está cubierta. Dale para allá. Sigue adelante. Julio Romero habría pactado con el oficialismo no entrar en el acuerdo de ceder su candidatura para que se dé una alianza en Santo Domingo Este contra Dio Astacio. Y yo decía que Julio Romero se convierte en un elemento decisivo, y más ahora que a Dio Astacio le han bajado unos cuantos puntos, cosa que a él no le hace gracia por el asunto aquel de Karim en el Estadio Olímpico. Que ahí veo, por ejemplo, en varios medios que Karim dice, y tengo que reírme, Karim dice que Dios sabía que él le tenía un aporte en drones, pero que él no sabía dónde. O sea, Dios sabía que lo de los drones iba, pero no dónde. Está un poquito jodón eso, ¿eh? Porque yo creo que si yo soy candidato y me dicen, te vamos a hacer una publicidad en drones, yo voy a decir mínimo, ajá, ¿y dónde? Eso es como espontáneo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Está sin dudas nivelándole las cosas a Dio Astacio. Entiéndase, los dos o tres puntos, no sé cuántos, que baje Dio Astacio a raíz del error de su publicidad en el concierto de Juan Luis Guerra, quedan nivelados con el hecho de que Julio Romero mantenga en pie su candidatura. ¿Es esto acaso una traición a Leónel Fernández? Yo dejo eso a criterio suyo. Tome en cuenta que a Julio Romero también desde el inicio de su candidatura lo han estado bombardeando con eso. Y si tú me dices a mí, toma, tú eres el candidato, pero tú tienes, tú tienes que correr con los gastos de tu campaña. Tú no te vas a sentir cómodo cuando de repente te presenten un escenario en el cual tú tengas que dimitir, en el cual tú tengas que ceder en aras de un acuerdo ulterior con otro partido. Porque ahí no hay respuesta. O sea, en el momento mismo que se plantea eso, no hay una propuesta concreta. Pero además, tú vas a algo incierto. E incluso si ese partido llega al poder, existe aún la incertidumbre de si te van a pagar eso. De si se van a recordar que tú cediste tu candidatura. Esas y otras interrogantes que se puede hacer el personaje en cuestión, en este caso, Julio Romero, que reitero, quedó muy mal en esa exposición ante Leonel Fernández. Yo vi eso como un autosabotaje. Queda claro que ese señor no tiene conocimiento de temas municipales. Y si los tiene, no supo exponerlos, no supo convencer a la audiencia de que él es ducho en la materia. Esas pírricas respuestas que dio. Y eso es algo que ante el propio Leonel Fernández quedó más que claro. Entonces, Julio Romero se convierte en el factor decisivo. Su insistencia en seguir con su candidatura divide las cosas a un punto que le hace más difícil al candidato de la oposición o del PLD, Luis Alberto, hacerle match a Dio Astacio. Aunque Dio ha bajado unos cuantos puntos con ese tema del concierto de Juan Luis Guerra. Pero todavía queda examinar el factor Manuel Jiménez. Y eso lo vamos a analizar a profundidad en otro comentario que haremos en cualquiera de las cuatro plataformas que publican contenidos a diario acá de Resorte Media impolíticamente correcto, donde se cae el show, Foco Público o el otro canal de Añadiz Santos. Moisés Salce, una figura ahí del mundo del entretenimiento, la farándula, paparazzi, bla, 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 del programa Fogarate RD del colega y amigo Luis Nicorpanan. Tenía varios días sin ir a la plataforma. Al mismo tiempo, a los foques, Santiago Matías estaba pregonando que venía una nueva adquisición para el edificio rojo. Bueno, pues ya se sabe por qué Moisés no estaba yendo a Fogarate y ya se sabe cuál es la figura que estaba anunciando Santiago Matías y es precisamente este muchacho Moisés Salce. Da la impresión, y hay que decirlo, con esto van ya dos figuras que se le van a lo único incorporarán para la plataforma, pero, la de la foque, no, pero esto es algo que no debe quedarse ahí en el sentido de que si usted tiene un grupo de medios en plataformas emergentes, debe contemplar también la posibilidad de que sus talentos terminen en las plataformas de Santiago Matías. Y para curarse en salud, cuando usted firme el contrato del lugar, tiene que poner una cláusula que diga, si te vas para la competencia dentro del plazo de este contrato, tú tienes que hibernizarme a mí. Dicha hibernización la puede pagar a los foques, diría yo. Ahí no hay un interés de dinero, sino de ponérsela difícil al otro. Porque en este caso yo lo veo hasta cierto punto como competencia desleal. Luis Nicorporán, por ejemplo, descubre talentos, tan, 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 los posiciona, hay una inversión que se les pague, obviamente, su trabajo, pero hay una inversión que hace el dueño de la plataforma en poner a correr la misma para que ese talento se proyecte al tiempo que recibe dinero, para que luego venga entonces a los foques cuando ya Luis Nicorporán hizo el trabajo de posicionamiento de esa figura a pretender pagar por un fruto fresco en el cual él no ha invertido un peso en el desarrollo y posicionamiento del mismo. Es así como yo veo eso, señores. O sea, no es simplemente bueno, que yo te pague más, fulano, tú es un trabajo. No, 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 no. Aquí hay un tema más complejo, hay un tema más serio. Yo como productor de contenido y como dueño propietario de una plataforma, cuando coloco un talento que está en proceso de crecimiento, el que está invirtiendo soy yo. Invierto porque la plataforma en la que él se expone tiene que mantenerse. Invierto porque le pago dinero, invierto porque tengo que tener un compás de espera hasta que esa figura se posicione y comienza a dejar los views y el tráfico que va a traer el dinero que va a comenzar a compensarme a mí. Pero ¿qué ocurre cuando viene un Juan de los Palotes, en este caso a los foques y le hace una oferta a esta figura y se la lleva, se la roba? Bueno, pues ahí se rompe ese proceso capitalista de inversión. Se rompe de manera abrupta. Entonces, lo que está pasando con Luis Nicorporán tiene que servirle a él mismo en el futuro inmediato y a otros colegas productores y dueños de plataformas emergentes para que firmen su contrato con sus talentos. No importa qué tan desconocidos sean, la apuesta que usted está haciendo es a que esa gente se va a hacer famosa y le va a traer dinero. Entonces, póngalo ahí. Si este contrato abarca un año, si al talento fulano de tal se le hace una oferta dentro de ese año y él desea abandonar la plataforma, tienen él o la persona que lo está contratando pagar una cuota X por indemnización. ¿Y cuál es el criterio de esa indemnización? Muy simple. Yo invertí dinero en esa figura. Tú te lo estás llevando ahora. ¿Quién me repone por lo menos la cuota de capital que yo invertí en el crecimiento de esa figura? Ese es el rol. Esa es la función de esa indemnización y a lo total, a lo poco lo va a pagar. Él no tiene problemas con eso. Yo estoy hablando de cara a quien tiene el talento, a quien está invirtiendo en el momento que ve cómo ese proyecto de figura se le escapa de las manos y lo único que le queda es el mal sabor del dinero invertido que no fue recuperado. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque es un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!